Frente a la situación que viven los hospitales vallacaucanos por las deudas de las EPS a estas entidades, el diputado de Buga, Mario Germán Fernández de Soto, propone a Gobernación del Valle la capitalización de los hospitales. ¿De qué se trata la propuesta? El asambleísta nos explica. Las EPS adeudan más de 450 mil millones de pesos a los hospitales públicos del departamento del Valle del Cauca. Le he pedido a la señora gobernadora del departamento, doctora Claralú Roldán, que capitalicemos a los hospitales departamentales en el mejor ánimo de tener las condiciones para prestar un servicio adecuado, para poder ir a una urgencia hospitalaria, para tener una atención de una verdadera salud que merecen hoy los vallecaucanos. Necesitamos que en el caso del municipio de Buga, donde tenemos el hospital del Divino Niño, donde contamos con nuestro querido hospital, que hoy todos los bugueños queremos que siga adelante, poder generar condiciones para que se pueda capitalizar. Los hospitales del departamento, en el caso del hospital universitario del Valle, en el caso de muchos hospitales, en Zarzal, en Cartago, requieren hoy de un recurso económico, porque de lo contrario van a colapsar. No se va a poder seguir prestando los servicios de manera eficiente, oportuna, adecuada. Lo que le he pedido a la señora gobernadora es que le entreguemos los recursos a los hospitales públicos del departamento para que puedan funcionar. Hoy, requerimos más que nunca que el sistema de salud tenga las condiciones adecuadas para afrontar lo que nos queda todavía de la pandemia del COVID-19 y lo que infortunadamente se está presentando, como en el caso de Cartago, ya aquella viruela que se llama del mono o símica, podamos tener cómo atenderla, porque ya por lo menos tenemos un caso registrado en Cartago, lo cual hace que se prendan las alarmas y tenemos que estar preparados los vallecaucanos para afrontar una problemática en materia de salud. Que funcionen bien los hospitales del departamento, que haya atención en urgencias, que podamos tener una atención, por ejemplo, para citas a nivel de medicina interna, que podamos contar con exámenes de especialización y que los vallecaucanos no se tengan que mover de un municipio a otro para que les puedan generar una cita de especialización o un examen especializado para poder proteger la salud. Hoy lo más importante en el momento de la pospandemia es que podamos tener una salud adecuada, que vivamos mejor y que tengamos para todos mejores condiciones de desarrollo social y económico. Desde la Asamblea del Valle del Cauca estoy procurando que podamos dar las condiciones necesarias para que los vallecaucanos sean bien atendidos en materia de salud y en materia de desarrollo social. Mario Germán Fernández de Soto, su diputado.